Gracias por ver el video. Junto a las jornadas que había organizado el CITRAJUR y también he sido invitada a la Universidad del Comahue en una ocasión también para debatir sobre el Consejo de la Magistratura, convocada por el Observatorio de Derechos Humanos. Participo totalmente, sé del prestigio del Consejo de la Magistratura del Chubut, de hecho los posgrados en mi especialidad en la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, así que conozco muy bien cómo funciona por dentro del Consejo de la Magistratura y también el estado de cosas anterior a la sanción de este Consejo, que fuera muy bien ilustrado por el diputado Heredia, creo que fue uno de los autores. Bueno, ese estado de cosas más o menos es el que está presente en la provincia ahora en este momento. A la conformación esta que vos estás diciendo, Silvia era, me perdí tu nombre, Mónica, a la conformación esta que estás diciendo vos, yo le agregaría también el tema de la cuestión de género. Me parece que en este sentido me parece que CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene una disposición así, que ningún género puede superar al otro en más del 40%, me parece que estaría bueno también. Nosotros no formamos parte ahora del Consejo de la Magistratura, también nos gustaría formar parte. Entre medio, en el corto plazo, como decía el decano, me parece que hay cosas que pueden hacerse, como por ejemplo el tema de las deliberaciones, porque una cosa que tiene, de la deliberación pública, una cosa que tiene muy importante el Consejo de la Magistratura del Chubut, y que vos lo señalás, que hasta decís que se puede recurrir a los audios, es que todo se le delibera públicamente. Y eso se puede hacer ya, deliberar y fundar, porque simplemente no se necesita, se puede y se debe, nada más y nada menos que porque estamos en una república. Entonces no necesitamos esperar nada. En alguna oportunidad, cuando por la ley anterior del Ministerio Público yo subrogaba a la Procuradora, he participado de reuniones del Consejo de la Magistratura, y estoy segura de que hay cosas que si se tuvieran que decir públicamente, los consejeros tendrían otra actitud. Por ejemplo, para ilustrar y para hacer prácticos en las cosas que digo, yo he escuchado objeciones respecto de los candidatos en atención a sus preferencias o sus inclinaciones sexuales. Creo que nadie se animaría a decir esto en público. Así que bueno, me parece eso muy importante y eso se puede adoptar ya. Luego yo quiero decir algo. Bueno, estamos y me parece perfecto que estemos debatiendo el tema del Consejo de la Magistratura, pero no tenemos que perder lo siguiente. Nosotros podemos encontrar el mejor sistema, el mejor Consejo del mundo, que elijamos al juez más perfecto. Pero con esto no vamos a mejorar el sistema. El sistema está en crisis. Esto es solo un aspecto. Revisemos el sistema. Porque esto lo decía bien Binder, ¿no es cierto? Que ha sido impulsor de tantos procesos de reforma en América Latina y ferviente defensor del juicio por jurados. Si nosotros elegimos el mejor juez, ahora hay una cifra negra, yo pertenezco al fuero penal así que voy a hablar de lo que sé, que es eso. Digamos que se denuncia uno de cada tres delitos. Si elegimos un mejor juez, incluso se van a denunciar más delitos. Todos los años, en el 2009 por lo menos se ranqueó esto, todos los años al sistema judicial ingresan 4 millones de causas más. Todos los años ponemos más 4 millones. 2 millones son pertenecientes al fuero penal. No hay sistema que resista esto. No hay sistema que resista esto.